¡Ariohas y yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo video La verdad es que no había hecho un video de noticias, o sea de una recopilación de noticias Desde no sé cuándo, el video del día de hoy trae harta noticia, harto chisme coreano Espero y les guste, son algunas de las noticias más sonadas después de la natividad Entonces pues bueno, es una recopilación, algunas quizás ya la sepan, otras no Así que pues nada, vamos a comenzar con el video del día de hoy La navidad ya pasó y como en Corea del Sur van unas horas adelante de nosotros Las felicitaciones de nuestros idols favoritos nos llegaron antes Así es, las celebridades coreanas hicieron uso de las redes sociales para enviar mensajes navideños a todos sus fans y seguidores Algunos de ellos fueron el cantante y actor Lee Seung-hee Quien recientemente salió del ejército y envió su mensaje navideño desde un famoso programa coreano Y posteriormente subió una foto a su Instagram BTS, el grupo del momento no podía ignorar esta fecha y mediante un video que se publicó en Twitter Los integrantes del grupo felicitaron a sus fans y les pidieron pasar alegres y felices fiestas navideñas El grupo Reigns con Z celebró la navidad y les regaló a sus fans un cover de la famosa canción All I Want For Christmas Is You de la cantante norteamericana Mariah Carey One A One fue otro de los grupos que no se olvidó de sus fans y mediante Instagram posteó un video individual de cada integrante Deseando feliz navidad a todos Monsta X decidió felicitar a todos sus fans mediante un video que fue puesto en YouTube La cantante Hiyolin sorprendió a sus fans con un cover acapella de la canción Snowmen de la cantante Sia La cual fue puesta en Twitter y de esta forma felicitó a sus fans por la navidad Algunos otros grupos, idols y actores que dejaron mensajes de navidad Fueron Highlife, Tintop, Exceed, The Young, Borshinhei, los integrantes de Super Junior, el actor Gang Eun-suk, entre otros Por otro lado, el día 24 de diciembre en Japón, Nochebuena en Asia, uno de los grupos masculinos de K-pop más famosos y queridos de Corea Dio un anuncio no solo a sus fans japoneses, sino a todo su fanbass alrededor del mundo El grupo Big Bang anunciaba en plena Nochebuena que la presentación de esa noche sería la última del grupo por algún tiempo Ya que a inicios del 2018, dos de sus integrantes se unirían al servicio militar obligatorio G-Dragon y The Young son los miembros más próximos por cumplir con el servicio militar Mientras que el integrante T-OP se encuentra ya cumpliendo con este deber Aún así, los cuatro miembros que ofrecieron una gira de conciertos por los domos más grandes de Japón Aclararon que este no es el fin del grupo y que pronto el grupo entero regresará a los escenarios con sus cinco integrantes Que es cierto que pasará un tiempo en que esto suceda Pero que indudablemente la reunión del grupo completo llegará una vez que los miembros cumplan con el servicio militar Pidieron a sus fans esperar por ellos y continuar alegres con sus vidas Esperando tener pronto noticias del grupo Algunos de los miembros hablaron de sus sentimientos y de lo difícil que van a ser los próximos años Ya que difícilmente se verán Y hablando de Big Bang, seguramente se preguntan qué está haciendo el grupo si no han lanzado música nueva A pesar de que Big Bang ha estado inactivo en el lanzamiento de música nueva Desde la serie May y la celebración de su décimo aniversario El grupo no paró de trabajar y este año ofrecieron una serie de conciertos por los principales domos de Japón Reuniendo un total de más de 4 millones de fans A pesar de su inactividad, el grupo ha seguido imponiendo nuevos récords en el K-Pop Como ser el único grupo extranjero en realizar giras de domos por Japón por cinco años consecutivos Por otro lado, la agencia del grupo anunció que los integrantes G-Dragon y Taehyung No podrán posponer más su enlistamiento al servicio militar Por lo que es inevitable que se marchen en la primera mitad del 2018 Mientras que los integrantes Dae Sung y Sungri aún están valorando la posibilidad de ingresar En la misma temporada que sus dos compañeros a fin de acortar el tiempo en el que el grupo El presentador Kim Seng Min, el integrante Kang Daniel de Wanna One y el actor Gon Jo Siguen siendo los preferidos de los coreanos para aparecer en la publicidad de su país Esto fue revelado luego de darse a conocer el ranking de reputación de marca Para modelos masculinos para el mes de diciembre Por otro lado, el grupo Mamamo reveló que se están preparando muy duro para su presentación En la noche del 2017 KBS Song Festival del día 29 de diciembre en fecha de Corea del Sur Revelaron que interpretarán un medley de todas las canciones de K-Pop Que fueron muy exitosas y sonadas durante todo el 2017 Sin duda, una canción que seguramente será muy larga Y donde veremos muchas canciones que nos gustaron durante este año Aquí en los comentarios díganme qué canción creen que estarán en este medley Un medley es lo que en Latinoamérica se conoce como un popurrí o mix De varias canciones en una sola pista Por otro lado, los organizadores del KBS Song Festival Informaron que el integrante de SHINee Timing no participará en la edición de este año Tal y como estaba planeado Recordemos que Timing se desempeña como mentor del programa Do Need Por lo que se había preparado que cada uno de los mentores realizar una presentación Los motivos de la cancelación de la presentación de Timing no fueron revelados Pero los fans entendieron la situación que atraviesa él y el resto de los integrantes de SHINee BTS sigue en el éxito pues ahora el grupo se corona como el grupo de K-Pop Que más alto ha llegado en la lista de sencillos del top Horicon en Japón BTS llegó al puesto número 13 con su lanzamiento Mic Drop, D&M, Crystal Snow Puesto más alto que ha ocupado un grupo de K-Pop en este top Mientras que su anterior sencillo lanzado en Japón Bloods, Weed & Tears llegó al puesto número 22 Por otro lado, el integrante más pequeño de BTS, Jungkook Compartió por SoundCloud con sus fans un cover del tema navideño Oh Holy Night Este cover se hizo tendencia en Twitter Ya que por su suave voz era perfecto para las fiestas de Navidad En otras noticias, Twice superó un récord que EXO había impuesto en 2015 Al ser el grupo con mayor número de programas musicales ganados durante todo el año El día 24 de diciembre en la edición de Inkigayo que no salió al aire Se anunció que Twice había obtenido el primer lugar Lo que suma su 33ª victoria en premios musicales en todo el año Por otro lado, el día 25 de diciembre se llevaron a cabo los 2017 SBS Gallo de June Donde las estrellas coreanas brillaron en el escenario con grandes presentaciones Como cada año, la celebración de los gallos se hace sobre una temática específica Y este año fue la de los número 1 del pasado Canciones que en el pasado hayan sido número 1 en las listas musicales Por ello que los grupos hicieron covers de grandes canciones Como Now del grupo Think KL Interpretado por Twice Hey Come On de Shingua Interpretado por GOT7 y NCT So Hot de Wonder Girls Interpretado por Blackpink Haruharu de Big Bang Interpretado por Weiner We Are The Future de Hot por Wanna One Y obviamente no podían faltar las canciones propias de cada grupo Ya que todos estos grupos también hicieron presentaciones con sus propios temas Como EXO, BTS y Red Velvet Que interpretaron sus éxitos más recientes Hablando de los gallos, se informó que la transmisión de este año incrementó un 3% en su audiencia Con respecto a la del año pasado Y sorprendentemente, el pico de mayor audiencia fue durante la presentación del grupo Red Velvet El cual llegó hasta un 10.8% de audiencia De último momento, se informó que la cantante Geise fue llevada al hospital Luego de desmayarse al término de su presentación en los gallo Su agencia informó que tras el desmayo fue trasladada rápidamente al hospital Donde por indicaciones de los médicos Ella se someterá a una cirugía urgente para no dañar más su salud La causa del colapso fue que debido a una laringitis causada por su apretada agenda Su salud empeoró Asimismo, la agencia declaró que por el momento Ella pondrá pausa a sus actividades para mejorar su salud El día 26 de diciembre, el grupo EXO lanzó su álbum especial para invierno Bajo el nombre de Universe Mismo que le da título a su canción principal y de promoción Con este lanzamiento, EXO hace su último regreso al K-Pop durante 2017 Y decide cerrar el año con broche de oro Pues a unos cuantos minutos de su lanzamiento El álbum se colocó en los primeros puestos de popularidad En las listas musicales de Corea del Sur Demostrando así porque es uno de los grupos de K-Pop más populares del momento Y ya para terminar el video El último ranking de reputación de marca para cantantes del 2017 Fue revelado Y en el mes de diciembre El grupo Wanna One se colocó en el número 1 del ranking Seguido por BTS en el segundo puesto Y EXO en el tercer sitio Twice en el cuarto Tayon en el quinto Y la cantante Ayu en el sexto Por último Red Velvet en el número 7 Además de varios otros cantantes que se unieron a la lista Y pues nada chingus Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Esta es una recopilación de todas las noticias No sé si me vaya a dar tiempo a subir un último video de noticias del año Pero si no de todos modos Toda esta semana voy a estar subiendo algunos videos Por el término del año Y algunas cositas que les tengo preparadas Así que no se despeguen del canal Y recuerden que estoy sorteando un álbum de BTS Aquí en la caja de descripción Les voy a dejar el link para que vayan a ver el video Donde les explico como se lo pueden ganar Y pues bueno no olviden suscribirse Y activar las notificaciones Picándole a la campanita que está al lado del botón de suscribirse Para que así Youtube les avise cada que yo suba un nuevo video También no olviden darle like Compartir el video con todos sus amigos Seguirme en todas mis redes sociales Que se las voy a dejar acá abajo en la caja de descripción Seguirme en mi segundo canal Que es de vlogs de viajes Donde les doy algunos tips para viajar Y donde les muestro algunos de los lugares que he visitado Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume Y nos vemos en el próximo video Bye 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 bye